Bienvenidos a una historia más, de leyendas de Monterrey. Cuando alguien muere de forma violenta o con asuntos pendientes, es como si su espíritu quedara atrapado en nuestro mundo. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre lo que es realmente la vida y qué sucede cuando pasamos al más allá. Nos confronta con la idea de que el paso hacia la muerte no siempre implica un final definitivo, sino que algunas emociones intensas o conflictos sin resolver pueden mantener a esas almas en este plano terrenal, en lugar de dejarlas ir. Leyendas de Monterrey Mi historia transcurre durante una tarde en que la suave llovizna que comenzó a caer mientras conducía hacia el destino final de mi jornada y no presagiaba nada fatídico. Era jueves, un día normal en mi rutina de repartidora online. Cada día recorría las calles bulliciosas de la ciudad para entregar mis pedidos o esperaba en algún punto para cerrar un trato. Se había convertido en mi día a día, una actividad que disfrutaba con la misma pasión que cuidaba a mis dos perros, mis fieles compañeros en mi hogar solitario. El pedido de ese día era el último que debía entregar de modo especial. Era una compra grande realizada por una clienta que vivía a las afueras de la ciudad, casi en la salida. No era un recorrido habitual, pero el pago extra me motivó a aceptar. Sin embargo, nunca imaginé que esa decisión me llevaría a una situación tan inesperada y angustiante. Al adentrarme en el sector de casas donde residía la clienta, la oscuridad me envolvió por completo mientras manejaba por ese sitio espantoso y polvoriento. Arrepentida de no haber ido más temprano, la falta de iluminación pública era evidente y la lluvia, que ahora caía con fuerza, dificultaba aún más la visibilidad. Para colmo, en algunos tramos el camino se convertía en una precaria pista de lodo y piedras, producto de la lluvia reciente. Confundida y desorientada, me di cuenta de que había perdido el rumbo. El GPS de mi teléfono móvil no funcionaba debido a la nula señal de la zona. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender que estaba sola, en medio de la nada, sin posibilidad de comunicarme con nadie. Casi entro en pánico al darme cuenta de que estaba muy alejada de la carretera. Sin saber qué hacer, decidí refugiarme dentro de mi auto y esperar a que la lluvia cesara. La oscuridad era absoluta, solo interrumpida por los destellos de los relámpagos que iluminaban el cielo por unos instantes. El cielo era ensordecedor, roto solo por el sonido de las gotas de lluvia golpeando el parabrisas. La angustia me invadía cada vez más. No podía evitar pensar en mis perros, esperándome en casa, preocupados por mi tardanza. Me empecé a imaginar lo peor, un accidente, un robo. Mi mente presa del miedo me dibujaba escenarios cada vez más aterradores. En medio de la oscuridad y la soledad, solo me quedaba rezar para que la lluvia pasara pronto y pudiera encontrar el camino de regreso. La esperanza era mi única arma contra el miedo que me consumía. Había decidido regresar por donde entré. Era la ruta más fácil para salir de ese lugar horrible y entregaría muy temprano por la mañana. Mientras tanto me aferré al volante, con la mirada fija en la ventana, esperando ansiosamente que un rayo de luz o el sonido de un vehículo me indicara el camino de regreso a la carretera por donde llegué. La noche se extendía interminable y yo solo podía esperar, con la esperanza de que trajera consigo el fin de mi pesadilla. De pronto un golpe seco sacudió mi auto, seguido de un silencio muy extraño. La lluvia seguía cayendo, pero en el interior de mi vehículo reinaba una quietud absoluta. Intenté encender el motor, pero fue en vano. La batería había muerto, dejándome varada en medio de la nada. Sentí miedo, uno que fue creciendo a cada segundo por la preocupación al comprender la gravedad de la situación. Mi teléfono móvil también estaba sin señal y aislándome por completo del mundo exterior. La oscuridad era total, solo iluminada por la tenue luz de las señales en el tablero del auto que a duras penas me daban una idea de dónde estaba. Por ratos encendía la lámpara del celular, pero solo miraba unos metros adelante. mis ojos se fueron acostumbrando a la falta de luz y me daba una idea de dónde estaba por los repentinos relámpagos que alumbraban breves momentos, aumentando la tensión que sentía. Decidí salir del vehículo para intentar encontrar un poco de señal para mi teléfono. La lluvia no me dejaba ver con claridad, pero la necesidad de comunicarme era más fuerte que cualquier incomodidad. Apenas mis pies tocaron el suelo lodoso, un ruido extraño llegó a mis oídos. Era un murmullo lejano, como un susurro proveniente de la espesura del monte que me rodeaba. El murmullo se fue intensificando, transformándose en lamentos largos y horripilantes que erizaron la piel de mi nuca. El terror se apoderó de mí, obligándome a regresar precipitadamente al auto. Adentro encendí la luz del teléfono que iluminaba débilmente el interior. Con el corazón palpitando a mil por hora, observé a mi alrededor sin atreverme a mirar hacia afuera. De pronto, una sombra oscura se materializó frente a mis ojos. Una figura alta envuelta en un manto negro que arrastraba por el suelo y emergió de la nada. Al principio pensé que se trataba de algún habitante de la zona que buscaba refugio de la lluvia. Sin embargo, algo en su forma, en la manera en que se movía con una fluidez antinatural, me hizo dudar. Un relámpago iluminó brevemente la escena y en ese instante fugaz, mis ojos captaron la imagen con total claridad. No era un humano, era algo más allá de mi comprensión. Una entidad espectral, un fantasma o aparecido. Eso era como una pesadilla hecha realidad. Aquella cosa se encontraba a unos metros de mi auto, observándome con ojos vacíos y llenos de una oscuridad que me heló la sangre. Un terror indescriptible me invadió y lo único que pude hacer fue acurrucarme en el asiento, tapándome la cara con las manos y rezando para que la lluvia cesara y yo pudiera escapar de esa pesadilla. Un relámpago rasgó la oscuridad, iluminando la escena con una luz cegadora por un instante. En ese breve destello, mis ojos captaron con total claridad la imagen de la criatura que me observaba. Era una mujer, envuelta en un largo manto negro que arrastraba por el suelo enlodado. Su piel, pálida y verdosa, parecía estar en avanzado estado de descomposición. Con terror me di cuenta de que donde deberían estar sus ojos solo podía ver dos círculos oscuros que parecían observarme con una intensidad que me heló la sangre. Su cuerpo delgado y deforme se movía con una fluidez sobrenatural suspendida en el aire. El miedo aumentó aún más al comprender la naturaleza de la entidad que tenía frente a mí. No era un humano, era un fantasma, un ser de otro mundo. El terror me invadió por completo y solo pude quedarme paralizada, observándola con una mezcla de fascinación y horror. De repente, como si surgieran de la nada, sombras oscuras comenzaron a rodear mi auto. Piedras pequeñas y ramas fueron lanzadas contra el vehículo, golpeando la carrocería con un ruido sordo y aterrador. Un temblor extraño recorrió la tierra, seguido de un lamento gutural que rompió el momento ya de por sí tenso. Entré en total pánico. Trataba de entender qué sucedía, pero mi mente entró en shock. La mujer espectral, con la cara contorsionada por el dolor, emitió un alarido que me erizó la piel. Su sufrimiento era palpable y en ese momento sentí una profunda compasión por ella. Sin embargo, el terror que me dominaba era más fuerte que cualquier otra emoción. Por breves momentos pude notar que arrastraba algo. No sé si eran cadenas o sogas lo que parecía salir debajo de su manto negro y vaporoso. No lo entendía del todo. El instinto de supervivencia me impulsaba a huir, a escapar de ese lugar maldito. Pero la idea de bajarme de mi auto en medio de esas manifestaciones sobrenaturales me aterrorizaba aún más. No sabía qué hacer. Me encontraba atrapada entre el miedo y la desesperación. En ese momento de angustia recordé las palabras de mi abuela. En situaciones de peligro siempre hay que buscar la luz. Con un temblor en la mano encendí la luz de mi teléfono para apuntar al espectro como una especie de defensa. Cerré los ojos con fuerza apretando el volante con mis manos sudorosas rezando en silencio. Esperé a que la lluvia cesara y la luz del alba me liberara de esa pesadilla. Un nuevo relámpago iluminó e hizo un estruendo que me hizo abrir los ojos de nuevo. Mi mirada se cruzó con la del espectro de la mujer. Estaba justo frente a mi auto a una distancia que me heló la sangre. Su rostro antes pálido y demacrado se había transformado en una máscara de horror. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y podía ver como si iluminaran su cara. Su boca se abría en un grito largo y sonoro que era como un lamento de ultratumba. El terror me invadió por completo y no pude soportarlo más. Mi corazón latía desbocado y una sensación de cosquilleo y ardor se apoderó de mi estómago provocando náuseas incontrolables. Ya no podía soportar más el horror que me rodeaba. El miedo me impulsó a escapar sin importar a dónde. Salí del auto corriendo a ciegas tropezando con mis propios pies y luchando por mantener el equilibrio en el terreno empedrado y enlodado. La lluvia caía a cántaros y el viento me azotaba con furia. Solo podía pensar en alejarme de la aparición fantasmal que me perseguía. Sin embargo en medio de mi carrera desesperada sentí la presencia detrás de mí. Era como si una sombra fría me acechara una ráfaga de viento helado que me erizaba la piel con el corazón latiendo desaforadamente. De repente unas manos huesudas y frías me rozaron la espalda rasgando mi ropa con sus uñas afiladas. No pude evitar lanzar un grito de angustia al tiempo que volteaba la cabeza. La vi ahí flotando a unos metros sobre mi cabeza. No sé cómo lo había hecho pero se había elevado en el aire. Su cuerpo espectral estaba rodeado de una luz tenue y sus ojos vacíos me miraban con algo de ira que casi me paralizaban. En un acto reflejo me tiré al suelo y me cubrí con las manos esperando lo peor. La criatura descendió sobre mí su cuerpo etéreo flotando sobre mi cabeza. Sentí su aliento frío en mi rostro y una sensación de petrificación me impidió moverme. Sentí sus manos huesudas sobre mis hombros y el aliento fétido de la muerte me resultó insoportable. Cerré los ojos con fuerza esperando el golpe final pero este nunca llegó. En su lugar escuché un sonido extraño como el aleteo de cientos de pájaros ese ser se elevó de nuevo alejándose de mí y desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me quedé ahí inmóvil durante varios minutos. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y las náuseas me revolvían el estómago. Solo podía pensar que lo que acababa de vivir en la experiencia aterradora que había desafiado toda mi razón. En medio de la oscuridad y la lluvia mientras me encontraba doliéndome de la caída e intentando recuperarme del susto presa del terror por la presencia fantasmal que me acechaba una tenue luz en la distancia me dio un rayo de esperanza. Las luces se acercaban rápidamente y al distinguir la silueta de un auto corrí desesperada hacia este mismo agitando los brazos para llamar la atención. Para mi alivio el vehículo se detuvo a mi lado y una pareja amable me miró con preocupación. Por favor ayúdenme exclamé entre lágrimas y sollozos relatando con voz temblorosa la aterradora experiencia que acababa de vivir. La pareja conmovida por mi estado de crisis me tranquilizó con palabras de calma y me invitó a subir a su auto. En el trayecto hacia su casa les conté con detalle lo que había visto y sentido sin omitir ningún detalle. Mi relato los dejó atónitos y al llegar a su hogar me brindaron un refugio seguro y atenciones para que se me bajara el miedo. Mientras me ofrecían una taza de té caliente para calmar mis nervios me contaron una historia que me heló la sangre. El lugar donde me había encontrado varada según ellos era conocido por la leyenda de una mujer asesinada hace años. Al parecer en ese mismo sitio antes de que se construyeran las casas y fraccionamientos había un basurero clandestino. Fue ahí donde encontraron el cuerpo de la joven después de días de búsqueda infructuosa. Su cuerpo estaba maltrecho y violentado. Después de haberla hallado fue enterrada en una fosa común. Quizá eso desató la ira y la sed de venganza de su espíritu. Desde entonces según la leyenda el espectro de la mujer errante se manifestaba en ese lugar conocido como el camino viejo atormentando a quienes se atrevían a pasar por ahí especialmente a aquellos que quedaban varados en la noche como me había sucedido a mí. La historia me llenó de escalofríos y comprendí que mi aterradora experiencia no había sido una alucinación sino un encuentro real con el espíritu vengativo de la mujer asesinada. Agradecida por la ayuda y el apoyo de la pareja me quedé en su casa esa noche y al amanecer con temor y el recuerdo de lo vivido me acercaron a mi auto. Por fortuna todo estaba en orden y una grúa me recogió para sacarme de ese lugar de pesadilla. Antes de irme pude notar que había una cruz blanca que marcaba el lugar de una tragedia o muerte y por breves instantes pensé en el aspecto de la mujer. Aquel fue un día largo no podía estar bien tuve que ir al hospital pues me sentía muy mal y al salir me dirigía a mi casa. Esa noche en la seguridad de mi hogar traté de procesar todo lo que había vivido. La historia de la mujer asesinada y su espíritu errante me había marcado profundamente y el terror por la experiencia aún se apoderaba de mí. sin embargo también sentí una profunda tristeza por la joven víctima cuyo espíritu aún vagaba por el mundo buscando justicia y paz. La tragedia que había sufrido la había convertido en un ser atormentado incapaz de encontrar descanso. A partir de ese día la imagen de la mujer espectral me acompañaría siempre pensando en todas esas mujeres que también tienen un destino trágico y se convierten en fantasmas sedientos de paz y justicia que aún y con la muerte no pueden alcanzar. Siempre viví con miedo y actualmente ya no salgo de noche a ningún lado. Mis perros son mi única protección y duermo con ellos. A veces se ponen a ladrar nerviosos de la nada y eso me pone en pánico pues imagino que quizá el espectro que me atacó me haya seguido hasta mi casa. No lo sé con certeza. Si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle click en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey